Funcionado en la brigada de homicidios, trabajaron en la autopsia de un bebé de 6 días quien ingresó a las 9.40 horas fallecido al hospital clínico al ser llevado por su padre desde la población Aves Australis. El niño fue dado de alta en la tarde del lunes y se produjo su muerte por causa que se investigan. Hay varias hipótesis como un posible fallecimiento por asfixia con monosio de carbono e incluso por aplastamiento de su rostro al estar durmiendo con sus padres en la cama. Ingresó a una guagua de 6 días, ingresó a la clínica grave, pero me dijo que después el doctor me empezó muerta. Está en el servicio médico legal, se está revisando la autopsia y se está indagando por la brigada de homicidios. Es raro, la guagua dice que salió ayer y entró a ir a muerte, entonces hay que investigar y qué pasa. A ver, en primera instancia nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis, ninguna teoría. Acá podría existir una muerte súbita, una responsabilidad de los padres o bien una enfermedad. A ver, esos antecedentes obviamente fueron manifestados por la madre acá en la PDI, manifiesta efectivamente que el día de ayer habría dormido con el neonato, o sea, con su hijo en la misma cama. Entonces por eso que se le tomó una declaración tanto a ella como al papá, quienes manifestaron que lo vieron con vida por última vez a las 7 de la mañana. Los resultados de la autopsia estarán listos este miércoles. La policía tampoco descartó que se haya tratado de una muerte súbita. La policía no es el que 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 no es Gracias.